Quiero empezar estas palabras por agradecer esta reunión de personas de buena voluntad, capaces de esperar, capaces de crear, capaces de dar una ilusión positiva dentro de una exposición de una situación tan difícil como la de hoy. Admiro la presencia de tanta gente que supieron sacrificarse para demostrar cuánto están esperanzosos de ver cambiar una situación tan desastrosa como la de España de hoy. Los felicito de esta tradición mantenida, les agradezco de vuestra presencia. Quisiera agradecer también la presencia de una familia tan importante por la historia de España, la familia del General Sanjurgo. ¡Bravo! Este héroe que por su decisión salvó a España, y no solamente a España, por accidente de la siniestra imposición del marxismo socialista. ¡Bravo! Felicito totalmente esta familia de mantener el recuerdo de una personalidad tan importante que tendremos cada vez de recordar cuando haya falta para poder imaginar que él nos puede ayudar desde donde esté. Y pienso que desde el alma, desde su alma, desde el cielo donde está seguramente, nos va a ayudar mucho, y mucho más ahora que su familia está con nosotros. ¡Gracias! Gracias. 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 Llegaron a eso. Asesinaron a la familia real. Inventaron esta familia. Y esto permitió de que esta familia a las órdenes de Inglaterra provoquen una tensión muy violenta contra Austria por lo de unos terrenos, unos espacios, que eran espacios de violentos, de gente violenta y totalmente destructora, que creaban una situación de desequilibrio en el mundo europeo. Inventaron esto y quedaron así que había que provocar una violencia total en favor de esta gente que vivían en Bosnia-Herzegovina. La nueva dinastía, que fue sucesión de la familia de Abranović, aceptó de entrar en este juego. Intentaron provocar una guerra contra Austria, porque Austria había puesto una situación de paz y tranquilidad en Bosnia-Herzegovina. Y la nueva dinastía, Serbia, intentó una guerra contra Austria, que iba a perder naturalmente. Iba a perder Perú, Alemania y Austria, siendo ligada por los tratados, una guerra contra Austria, una guerra contra Alemania también. Rusia no pensaba provocar una situación tal como esta, sino que un primo del emperador del tsar Nicolás II, un gran duque Nicolás, era generalísimo de la guerra rusa y era el gran maestro de la mazonería rusa, totalmente a la orden de Inglaterra naturalmente. Y fue él que realmente provocó una situación de tanta violencia que Serbia tuvo que ser ayudada por Rusia y que inventaron una guerra que no podía inventarse hace años atrás entre Alemania y Rusia. Esto provocó naturalmente toda una sucesión de hechos y de derechos que provocó la primera guerra mundial. Esto por la intención de Inglaterra de provocar una guerra que permitía o sea a los alemanes de ganar perdiendo Rusia o a los rusos de ganar perdiendo Alemania. Está bien, esta guerra monstruosa empezó en 14 y acabó en 18 este año, de 100 años. Mi padre estaba, y por esto estoy hablando del tema, era muy joven entonces y decidió entrar como oficial en el ejército belga porque su prima, la reina Isabel, era la mujer del rey Alberto y muy amiga de mi familia. Entra en 18 este año, entra en 18 este año. Entra en la guerra con su hermano don Sixto. Al cabo de dos horas, estamos en 12 años, estamos en 16, en 16, 17, muere el emperador Francisco José. Muere Francisco José y es el emperador Carlos que hereda de la corona, que era el marido de mi tía, hermana de mi padre. Cita. Él no quiere guerra, quiere paz a toda fuerza. Intenta convencer Guillermo II de hacer la paz en 16. Guillermo II no era tan militarista como se ha dicho. Y él dijo a mi tío que no estaba en contra de hacer la paz, pero que el Estado mayor alemán no podía aceptar la paz porque los alemanes y los austríacos estaban ganando la guerra en 16. Y hasta 18, olvidamos que hasta marzo 18 estaban ganando los imperiares contra los aliados. ¿Cómo pretende hacer la paz en tal situación? De tal manera que el emperador de Austria, entendiendo que el alemán no quería paz, inventó de poder pedir a mi padre de ser el que transportaba la carta privada del emperador a los reyes o a los jefes de Estados aliados para proponer una paz extremamente interesante para los aliados. Así que mi padre y mi tío Sixto fueron sacados del ejército belga y enviados a contactar a la hermana de Joslyn Patricita en Suiza para proponer esta paz a través de una carta secreta que debía ser remitida a los jefes de Estados. Los jefes de Estados francés. Empezó mi padre por contactar al presidente Poincaré, jefes de Estados francés. Y Poincaré, que había sido muy en favor de la guerra en 14, ya no estaba nada en favor de la guerra en 16, 17. De tal manera que acepta perfectamente la propuesta del emperador. Lo acepta también el primer ministro francés, Aristide Brion, y el ministro de la guerra, que era el futuro maréchal Liotte, que era el general Liotte entonces, que era de momento ministro del ejército y de la guerra. Los tres aceptan que fue un éxito total para mi padre y mi tío. Van después a Inglaterra a proponer a los George, primer ministro, que aceptan también. Todo estaba prácticamente ganado fuera del varón de Sonino, que en Italia se había vuelto en plena guerra en desfavor de los imperiales, en favor de los aliados. Y fuera de Sonino, todo el mundo estaba de acuerdo. Cuanto por una desgracia aberrante. El general Liotte, que está muy en favor de esta paz, porque Liotte era de una provincia que era muy en favor de Habsburgo. Y Liotte era de Lorena. Lorena era presidente austriaca durante mucho tiempo. Liotte está de acuerdo con la paz, pero da su dimisión por una razón que no tiene nada que ver con este tema. Tiene su dimisión sin darse cuenta que dando su dimisión hacía caer el gobierno y entonces es el siniestro Clemoso que llega al poder y que quiere mantener la guerra a toda fuerza para destruir el imperio austriaco. Más que el imperio alemán. Y Clemoso, llegado al poder, provoca más de un millón de muertos entre 16 y 17 por culpa de él. De ahí que es muy importante recordar que hubo una tentativa de paz. Que esta paz hubiera podido ser conseguida en 17. Y que entre 17 desechó un criminal, que fue Clemoso, Ribo y Bertoló, sus amigos con pinches, perdieron toda una hélite de juventud occidental, tanto de los aliados como de los imperiales. Es una historia tan siniestra como pocas hubo históricamente. Cuando se acabó el tema de la guerra, porque vamos a un año futuro que no hablaremos más de esta guerra mundial. Pero es muy importante recordar el papel de la tentativa de mi padre de salvar la paz en 17. Por esto quería decir algunas palabras hoy, en el recuerdo de él y en memoria de él. De los temas que nos reúnen hoy, fueron muy bien hablados hace poco. Y antes iban a ser mucho mejor exprimidos después con don Miguel Ayuso. Y agradezco todavía muchísimo a ustedes todos por esta presencia, la presencia de los augustos, miembros de la familia del general Sanjurjo, aquí presente. Gracias a todos. Y hasta pronto. Aplausos. 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 Aplausos.